Hola, ¿cómo andan amigos? Hoy les voy a repasar todo lo que se hizo Las cosas buenas Positivas, muy positivas Las más humenas Y las muy malas Este es un proyecto que se arrancó de cero Por lo tanto yo era obvio que crezaba Que muchos errores se iban a cometer Pero el entusiasmo seguía Porque había logrado hacerlo despegar del suelo La altura máxima que se logró hasta ahora Con todo este pedazo de fierro Cariñosamente Ha sido de 2 metros de altura Bajé medio fuerte de los 2 metros Pero es lo que se ha logrado Los otros días fui a hacer una prueba Por primera vez con el motor Sabiendo que el motor era muy chico Que la potencia era muy baja Pero que quería que me diera clase De lo que era manejar, acelerar Bajar un motor No pongo la palabra pilotear Porque sabía que despegar del suelo Iba a ser muy difícil Pero para alguien que no es piloto Iba a ser bueno El motor que se utilizó Es este De esta moto 150 cilindrada Era lógico que no iba a tener la potencia Pero iba a servir para aprender muchos detalles chiquitos Hasta en día Que se pudiera poner un motor con más potencia Por lo tanto Ya sabía que las palas Iban a ser cortas Porque estas completas Lograban tener 6 metros La que se fabricó ahora Van a lograr tener 7 metros 50 Más o menos Terminadas 3.50 cada una Más un centro que tiene Unos 40 y pico centímetros más Bueno Ahora me conté Lo muy feo Lo que a mí me frustró muchísimo Casi Provoco De que tirara todo Y dijera Bueno Hasta acá llegué Logré hacer saltitos Con un pedazo de fierro fabricado En mi humilde taller Y hasta acá se llegó Porque ¿Quién les habla? Cometió el horror Estando en las pampas argentinas De donde haya espacio Para poner muchísima cantidad de autos Estoy hablando de donde se hizo la prueba Chocarse el único auto que había Por eso destruí Las dos palas Que tenía ante el sistema Había logrado carretear Hacer unos pequeños saltitos Hacer varias cosas Que me entusiasmaban Como un chico ¿Qué pasó? El entusiasmo Como dije De un chico No calcule Que una pequeña Brisa lateral Me iba a llevar Contra el único auto que había Entonces la frustración Fue muy grande Decir Un hombre de esta edad 49 años No va a calcular Algo tan básico Bueno Pero pasó Pasó Y creí que realmente No lo oí o lo intenta Pero acá estamos Acá estamos Ya fabricamos de vuelta Otra pala Se me hizo un poco más fácil Ya por la experiencia De haber fabricado varias Por otros accidentes Que también pueden haber visto En algunos de mis videos Pero accidentes que tenían más lógica Eran No sé Si tenían más lógica Pero no eran tan Tan previsible Como este Bueno No los aburro más Se va a volver a intentar Y en pocos semanas Quiero subir un video Donde vean que Lo vuelvo a intentar Desde ya Muchísimas gracias a todos